Para todos ustedes Con el corazón en la mano Rey Ortiz de la Vega En muchos países de América Latina Ya tenemos elecciones Ya tenemos instituciones establecidas De las democracias formales Ahora lo que necesitamos es ciudadanos Que le den carne a esas instituciones Para que no se quede en lo formal nada más Y llegue a lo sustancial Para el mundo del futuro Se tiene que generar una comunidad Que defienda los valores y los principios De la democracia De la familia Y del conocimiento Porque la peor inequidad Para nosotros Para la conciencia No es solamente la económica La peor inequidad Es la del conocimiento Democracia en sí Es una palabra muy dura Y te lleva a muchos sentimientos Que no los ves Y que te cuestan encontrarlos Nosotros tenemos muchos años Tenemos más de 50 años Escuchando Que estamos creando la democracia Sin educación No vamos a lograr el paso siguiente Es pasar del discurso A la acción Hoy Más que nunca Los ciudadanos Deben comprender Cómo funciona la democracia Y qué se debe hacer Para conservarla Y fortalecerla La constitución De una sociedad libre Depende en una gran medida Sobre el conocimiento De la democracia Su práctica Y las virtudes De sus ciudadanos Y sus líderes Solamente Con personas Educadas Para la democracia La democracia Puede seguir siendo El mejor sistema Y el mejor estilo de vida Para la convivencia Si nosotros formamos a niños Que tengan Esos instrumentos Esas metodologías Esas maneras Esas herramientas Ellos podrán construir La nueva sociedad Con el objetivo De formar las competencias En esa sociedad Para que sea Una ciudadanía activa Que participe Que verdaderamente Como lo requiere Una democracia Forme parte De las decisiones Colectivas La discusión Sobre la importancia De formar ciudadanos Es una discusión Tan importante Que el Ministerio de Educación Ya maneja El tema De competencias ciudadanas Si uno quiere Pensar en democracia Pues hay que Generar Relaciones democráticas Al interior De las instituciones Fundamentalmente La escuela Tiene que formar ciudadanos Y transmitir valores Y allí aparece La centralidad De programas Como el que llevamos Adelante Con la Fundación Conciencia Uno de los proyectos Más exitosos En promover Los valores democráticos Y fomentar su práctica Se denomina Proyecto Ciudadano Yo creo que este proyecto Apunta a que el ciudadano Se sienta pleno A que pueda Entender Que lo que sucede También es responsabilidad Propia Lo más importante Proyecto Ciudadano Es la conciencia Que adquiere el estudiante De que él es el propio Artífice de su realidad Y que él no está Desconectado de su realidad Sino que él puede Transformarla Durante su desarrollo Los estudiantes Apoyados por sus profesores Tienen la oportunidad De Seleccionar un problema Comunitario Por medio de encuestas Y entrevistas Con organizaciones E individuos De la comunidad Los estudiantes Identifican problemas De política pública Y escogen uno Para analizarlo Los estudiantes En cualquier país Trabajan sobre Los mismos temas Entonces es interesante Que están preocupados Por las mismas cosas Que sea en Bosnia O que sea Colombia O sea el estado De Massachusetts Recoger y analizar Información Los estudiantes Investigan Y analizan Información Pertinente Al problema ¿A quién afecta? ¿Qué tan serio Es el problema? ¿Qué entidad Del estado Tiene la responsabilidad De resolverlo? Examinar soluciones Los estudiantes Examinan y evalúan Todas las soluciones Posibles Para resolver El problema Identificado Proponer soluciones De política pública Después de examinar Las fortalezas Y debilidades De cada solución Los estudiantes Escogen una Y Desarrollar un plan De acción La clase Como grupo Desarrolla un plan De acción Que plantea Cómo implementar La solución Escogida Finalmente El trabajo De los estudiantes Es presentado En una audiencia Legislativa Simulada A compañeros De escuela Padres de familia Profesores Y autoridades Gubernamentales Lo que más me llamó La atención El esfuerzo Que hicieron Los niños Para presentar El proyecto Como si Lo sintieron En ese momento Dieron a conocer Las necesidades El proyecto Ciudadano Lo que me causó A mí particularmente Fue que Hablando Uno puede transmitirle Cosas a la gente Y se puede llegar A lograr cosas Las autoridades Muchas veces Nos ignoran Y a veces Si tú das tu voz A través de un proyecto Tal vez Ellos te escuchen Y resuelvan un problema En todas las instancias Que trabajamos Este proyecto Estamos Haciendo las gestiones Con autoridades Municipales Gubernamentales Para que esos sueños De los niños Y niñas Del estado De Yucatán Se hagan realidad La alianza Para cualquier proyecto Se necesita La parte gubernamental La parte de la ONG Que lo aplica Y también la empresa El esponsoreo La base de todo Es el center Digamos Esto nace Gracias a Al proyecto ciudadano Del center Y su asesoramiento Técnico Permanente En todo este proceso Proyecto ciudadano Ha sido desarrollado Por el Center For Civic Education Una organización Educativa No partidista Dedicada a la difusión Y al desarrollo De la participación Cívica De una manera Responsable E ilustrada Por parte de ciudadanos Comprometidos Con los valores Y principios Fundamentales De una democracia Constitucional El centro Y autoridades educativas Para implementar Programas en educación Para la democracia El centro Para educación cívica Trabaja en América Latina Colaborando con entidades Locales Que tengan experiencia Que estén involucradas En este tema Para nosotros Es importante Crear Recursos humanos Dentro del país Que puedan darle Seguimiento a los proyectos Eventualmente Ellos son los que Tienen que trabajar Y triangular Las actividades Con todos los actores Pertinentes Hablando desde El sector privado Las autoridades De educación Padres de familia Y otras entidades De la sociedad civil El centro Está abierto A la posibilidad De colaborar Con cualquier país Que está en proceso De profundizar Su forma de democracia Hemos elaborado Una red De organizaciones E individuos En más de 12 países Latinoamericanos Fomentando intercambios Reuniones regionales Compartiendo materiales Curriculares Formando talleres Para maestros Todo un ciclo De actividades Y intercambios Entre los países Del hemisferio Las actividades Con Latinoamérica Son parte Del programa Civitas Latinoamérica Un programa Administrado Por el Center For Civic Education Y financiado Por el Departamento De Educación De los Estados Unidos Por medio de este programa El Center For Civic Education Patrocina Diversas Actividades Educativas Incluyendo Ocho Asociaciones Entre países Latinoamericanos Y los Estados Y los Estados Unidos Cuando vino El Centro Educación Cívica De Los Ángeles Invitamos A otras instituciones Que formaran parte De esta experiencia Fuimos invitados A una conferencia Que organizó El Departamento De Estado De los Estados Unidos Sobre fortalecimiento De la democracia Y allí conocimos El programa Que llevaba adelante El Centro Cívico De Los Ángeles El centro Está luchando Dentro de los Estados Unidos En poder impulsar La democracia Y por medio De este programa Lo que hacemos Es tratar de compartir Esos mismos retos Con otros países Y organizaciones Que están también Luchando por lo mismo Somos países Que estamos en un proceso De transición similar Que estamos buscando Formar ciudadanía Desarrollar competencias Ciudadanas En la población Se sorprendieron De que un niño De séptimo grado Que lo que tiene Son 12, 13 años Se interesara tanto En problemas Que afectan Su comunidad Y se sorprendieron También de las soluciones Que le dimos Queremos hacer ciudadanos Que trabajen Por su comunidad Que impacten En la comunidad Y yo creo Que las dos Tanto nuestro proyecto Educativo Como el proyecto Ciudadano Buscan exactamente Lo mismo Pues tenemos que empezar A ganar espacio Demostrar la experiencia Para que todos Vayan enamorándose Y convenciéndose Y convenciéndose De que realmente Proyecto Ciudadano Es un camino Por medio del cual Nuestros niños Pueden hacer ciudadanía Sobre todo Sé que estoy aportando Un granito de arena Para solucionar algo Que es importante Para nuestros niños Los jóvenes Podemos demostrar Que tenemos sueños Proyectos Aspiraciones en común Y aliados todos Por un mismo objetivo Que es convertir Nuestro país Nuestro continente Nuestro mundo En un hogar Digno para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!